Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Bueno, pues transmitimos a través de todas nuestras plataformas y en los canales de YouTube, MXN Televisión y Lili Arellano. Mire usted, vamos a tener un programa muy interesante, eso se lo aseguro, y además llevará a quienes pertenecen a mi generación, a generaciones inclusive con mayor edad, a recordar y a añorar y a comparar. Y en momentos como los que vivimos actualmente, traer el pasado al presente es muy importante para que podamos analizar qué queremos como futuro. Estamos siendo verdaderamente apaleados, entonces vamos a darnos a la tarea de recordar momentos muy gratos, pero también de hacer comparaciones que nos van a lastimar. Tengo el honor de que esté con nosotros, don Benito Castro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy hermosa, muy bien, muchas gracias y muy contento de estar aquí en tu programa. El licenciado Alberto Woldrich, a quien usted te identifica muy bien, pues por toda su experiencia que nos transmite a través de las cápsulas que están presentes en nuestros canales. Alberto, ¿cómo te va? Muy bien, por fortuna, mucho gusto y gracias por invitarme a participar en este programa y sobre todo contar con la presencia de Benito Castro, que aparte de ser un excelente amigo, es uno de los máximos comediantes de la República. Yo creo que don Benito está más allá de poder ser clasificado como comediante. Realmente tiene una riqueza artística que vale la pena que mencionemos también, porque no es fácil, ¿verdad, don Benito? Llegar a nuestra edad, ¿no? Fíjate tú, hermosa, que son sesenta y pico de años, sesenta, más sesenta y tres o sesenta y cuatro años ya de carrera artística ininterruptida, que eso es lo más, lo más hermoso, porque nunca he hecho haches, nunca me he dedicado a otra cosa que no sea el trabajo artístico. Soy compositor, soy cantante, soy músico, soy comediante, soy actor. Entonces, esta versatilidad me ha brindado la oportunidad de abrirme diferentes puertas, no hay casi ya en un solo género, y gracias a ello me he conservado, pues, vigente durante tantos años. Le vi la última ocasión que estuve allá en México, en la, esta obra que pusieron ustedes con Carmen Salinas, ¿verdad? Cuando la pandemia nos alcance o... Ah, bueno, y nos cogió la pandemia. Ah, eso, nos cogió la pandemia. Sí, 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 cuando la pandemia nos alcance. Para vaciarlo al cien, Ben. Sí, sí realmente una obra muy divertida la participación de usted, de Carmen relevante, Carmen una gran amiga mía de muchos años, no sabe cuánto le extraño inclusive tuve oportunidad de saludarlo cuando usted llegó al camerino de Doña Carmen, tal vez no me recuerde porque bueno pues era domingo y ya viste que los domingos no hay maquillaje entonces yo iba todos los días bueno, los días que trabajábamos a abrazarla y a besarla porque tengo recuerdos muy gratos de Carmencita Carmencita, así le decíamos Carmencita, no Carmencita Carmencita, y la conozco desde que tenía yo 14 años que andaba yo vendiendo aspiradoras con un primo y entonces le pedí a mi papá que me recomendó mi papá era el gigotón Castro no sé si sí, claro perfectamente entonces le dije a mi papá recomiéndame con artistas con amigos y la primera con la que me recomendó fue Carmen y este ahí llegué todavía estaba casada con Pedro Plasencia tus hijos estaban chiquitos y entonces este salió muy mal encarado Pedro que ya me conocía por los hermanos Castro por el nexo familia entonces me dijo a Carmencita vas a comprar una aspiradora y yo creo que ya andaban de bronca porque se le quedó viendo Carmencita con cara de cúrita y le dijo sí porque ya tenemos una es que no voy a comprar una voy a comprar dos y con mi dinero así es que no tienes por qué meterte dame dos hijo y me las no he contado mi vida desde entonces la adoré y la amo para siempre bueno pues nosotros llevamos una amistad tan cercana que yo no le decía Carmelita sino Carmela este porque en ocasiones me tocaba pues que o ella me llamara la atención o yo a ella en fin pero ahora que está usted haciendo estas estamos haciendo estos recuerdos de alguien que definitivamente nunca se ve de nuestra vida porque Carmen fue también muchísimo más allá que que la imitadora o la actriz o la era una gran mujer una gran amiga una gran madre pero don Benito cuántas cosas y Alberto tú también nos vas a hacer eco en esto cuántas cosas hemos perdido recuerda usted que podíamos salir a la zona rosa antes de la zona rosa a otros lugares a discotecas que había en los hoteles y no discotecas sino lugares para bailar con música viva donde pues todos los cantantes tenían un lugar para pues hacernos la vida grata a todos señorial la cueva de Amparo Montes el globo el terraza casino el cielo el infierno todo esto lo teníamos la fuente el patio el cuir la pulquería todo esto lo teníamos podíamos andar por la calle en la madrugada y bueno pues sí obviamente no faltaban asaltos porque siempre ha habido hambre pero pero el hecho de que ahora no solamente fue la pandemia lo que nos ha confinado sino la inseguridad pues ya también la ausencia de lugares en donde se presentan shows con con la gente ahí en directo que podía uno verlos a todos los Castro cantando como lo hacían caray juntos en las bohemias todo eso lo hemos perdido y es una parte esencial de nuestra existencia que no es nada más trabajar y trabajar y trabajar y enterarnos prender la televisión y ver un partido de fútbol era un todo ¿qué tanto hemos perdido? señores no pues es una es una diferencia de épocas y a neutral en nada más en insurgentes bueno mira que platicaba yo que yo yo recuerdo el señorial ahí ya se fue aquí si me están viendo bueno yo es que me está entrando una llamada no si te estamos oyendo perfecto ok yo recuerdo el señorial desde que era un solo lugar no no ya después cuando el divi estaba ahí que fue la de el divi hernández el rique guzmán que ya eran cuatro lugares el pájaro loco el panterroce no me acuerdo bueno en solo insurgentes yo por ejemplo trabajé más de diez años en conjunto marrakech que eran cuatro lugares valentinos moroco la madenón casa blanca y aquella discoteca valentinos se llamaba valentinos pero nada más en insurgentes había no sé veinte o treinta lugares en los mitos estaba ya nos mencionó Alberto los lobos en la fuente el par este terraza el señoría digo este terraza casino pero después de esa época de terraza casino vinieron a tener muchos lugares más aplausos que trabajó Andrés con Mani nosotros con muchos años había una cantidad de fuentes de trabajo y de y de diversión para para la gente pastosa increíble el cuid de repente el cuid ese era el puebla y ese es más antiguo de todos la concha que estaba en insurgentes terraza casino pero todo eso se fue acabando con poco a poco con la con la violencia y y de repente la situación económica también la crisis económica eso le va a dar atrás a muchos milanes y de repente los empresarios votaron que en vez de tener a gente a artistas cantando me pude cantar en público y se pusieron de moda los karaokes y con eso se ahorraban se ahorraron músicos se ahorraron un show artista publicidad y la gente les hace el show esa es la cualidad esa es la realidad de nuestro tiempo presente los músicos se está pasando por los músicos y los artistas los intérpretes que que elaborábamos en toda esa área afortunadamente te hablaba yo hace un momento de mi versatilidad y eso me dio oportunidad de entrar al teatro a la televisión desde hace muchos años entonces todos estos todas estas opciones de trabajo me han mantenido vivo me han mantenido vigente pero mucha gente ha quedado en la ruina así literalmente en la ruina bueno teníamos por ejemplo que independientemente de que el oficio más viejo del mundo pues se ha practicado en la calle también se tenían las fabulosas Alberto ¿te acuerdas? las fabulosas de nuevo los lugares a donde había muchas muchachas ¿verdad? el Saboy el Saboy en la Azteca el siglo XX el tío Sam no pero de eso eres experto no, no, no se sabe que en la juventud transita uno por diversos lugares además ¿eh? además de que perdón si fue no, ya está un hombre hubo un empresario que fue verdaderamente fundamental en esto del mercado femenino que fue don Ernesto Valls sí, hombre dueño de las fabulosas Vegas del MIE de todos los lugares donde había donde había donde empezó este Olga Bristin en esos lugares empezó Olga Bristin después se hizo superestrella y ya se fue a los hoteles más más importantes como fue el continental que ahí duró Olga no sé creo que cinco años o seis años un poco más hasta el terremoto ¿no? ¿más de usted? hasta el terremoto antes del terremoto exactamente antes del terremoto el terremoto vino a acabar con gran parte de la vía nocturna y luego en aquel lugar que había junto al capo ¿cómo se llamaba? ¿de afuera es el capo? la que la había un hotel y había el Regis el Regis y abajo había un lugar muy famoso el hotel el patio que era del mismo que tenía el Regis así es todos los manejados don Manuel eran lugares propiedad de don Pancho Aguirre dueño de Radio Centro y los manejaba un señor de nombre Manuel Gómez Manuel Gómez así es se vinieron abajo pero el patio ahí está tal cual también como olvidar a Leodegario Leodegario Hernández que también tuvo sobre sobre todos lo que es ahora eje central grandes centros de atracción de todo tipo bares bares donde podías hacer grandes bohemias hay que recorrer también que se organizaba en su piano bar fabulosas bohemias donde acudían los mejores artistas de México a cantar de manera extraordinaria y sobre todo en bohemia en bohemia porque significaba no cobrando sino que se presentaban muchas veces como público a echarse palomazos y la pasábamos quienes no somos artistas pero verdaderamente en una situación envidiana no somos artistas pero somos borrachitos y tenemos un corazón muy grande buena carrera bueno pues en ese eje central estaba un número muy importante de lugares en donde pues al igual que el niño perdido había dos o tres lugares también el San Luis nos estamos olvidando de un género mucho más importante trascendente de todos los cabarets los teatros de revista el margo posteriormente se hizo en blanquita allá adelante del margo del garibaldi estaba el folín del jefe más adelante estaba el tiboni en donceles estaba sigue ahí el teatro de la ciudad cuando era el teatro iris en la siguiente república de cuba estaba el teatro ahora teatro de la nación que era el teatro límite teatro de la ciudad fueron semillero de grandes grandes artistas los que empezaron en algún momento en las carpas como es el caso de palillo como es el caso de don Mario Moreno Cantinflas de clavillazo de resortes de don Germán Valdés Tintán todos ellos empezaron en los en los teatros carpas y luego se convirtieron en teatros de revista y ahí trabajaban cuando debutaron los panchitos que fueron a la post de los hermanos castro debutaron en el tiboli estaba la marquesina del tiboli mira este Liliana estaba eh Libertad la marques Pedro Infante y el trío Los Panchos amén de una cantidad más de artistas así eran los espectáculos en los teatros de revista pero si vamos a echar un poquito de política gracias a un individuo nefasto que odió que odiaba el ambiente artístico si por ahí no más recuerdo el producto de su homosexualidad don Ernesto Pedro odiaba a los teatros de revista y no les permitió subir el precio de la del boleto según decía porque eran lugares de tercera para para odiaba a los pobres porque a los teatros de comedia si les permitió subir los sueldos los precios de los boletos a cincuenta ochenta cien pesos y al teatro pretendía que los teatros de revista se sostuvieran con doce pesos el boleto hasta que tornaron todos y acabó con ese género y ese semillero de artistas que no sé por qué le causaban ronchas a este señor igual las mismas ronchas que le causan a mí porque de niño escuchaba yo todas las expresiones de los artistas de los empresarios que verdaderamente odiaban odiaban que entestaban a este nefasto regente de la ciudad de México que sembraba que por cierto nos tenía sembrada Paseo de la Reforma de Amapolas decía Palillo ¿no? ahí andan sembrando este gladiolas y claveles en todo Paseo de la Reforma deberían de sembrar calabazas y cabotes para que primero traguen y después no traguen porque mi destino rostro está más delgado que el delgado cada día y bueno tenemos que no solamente era esto estaban los otros teatros el Manolo Fábregas los teatros de comedia los teatros de comedia también y bueno no eran precisamente de comedia no eran de obra así es todo un género era había un corredor en las calles de artes o Antonio Caso que le decían el Broadway el Broadway mexicano había ocho o diez teatros nada más ahí de de comedia todo manejado muchos de ellos por Don Salvador Mariana Paz de Cáceres recientemente desaparecido que fue uno de los empresarios y tenía unas obras y unos este unos elencos Oscar Pulido Emilio Villas Oscar Roquiz de Pinero el Caballo Rojas no 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 tenía una un 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 establo como dicen ahora de los de los managers de boxeo que tienen esos establos así este señor tenía tenía una cantidad de teatros impresionante de obras ahí perdón no 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 está muy bien hay quienes piensan que esto de hablar de que todo pasado fue mejor es un grave error bueno es un error cuando tenemos un presente en el cual nos vemos imposibilitados para hacer regresar ese pasado en donde oiga usted la clase media era privilegiada la clase media podía asistir a todos estos lugares hoy la clase media es señalada de sabionda de traidor a la patria de de ser aspiracionistas cuando bueno lo cierto es que teníamos un campo de lucha muy importante había empleo había dinero para para poder pagar este tipo de diversiones que estaban al alcance de de todos los bolsillos porque el teatro blanquita tenía los boletos más baratos como bueno como sigue existiendo en todos los teatros así es precios económicos para todos igual 12 pesos y 8 pesos en la fiteatro podía ir la gente más humilde podía ir al teatro más sin embargo ya se estilaba la reventa y cuando estaban las grandes figuras en el mar que estaban llenando los que verdaderamente se quedaban millonarios eran los los revendedores así es pero como siempre teníamos una 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 policía una una vigilancia del gobierno inexistente desde siempre y esto de que el licenciado Walbridge conozca muy bien todos esos lugares que están sobre el eje central Lazaro Cárdenas se debe a que siempre traías cambio en la bolsa me supongo verdad así es había que pagarle a las muchachas para que bailaran en aquel entonces este yo tenía el cargo de agente investigador del ministerio público adscrito a la cuarta agencia investigadora que estaba allí en Chimalpococa 100 entonces obviamente conocí esos lugares porque iba a practicar una serie de inspecciones oculares cuando existían algún tipo de eventos delictivos y cuando no existían pues a saludar a las amistades que hacíamos el día que íbamos a practicar esa serie de diligencias judiciales pero no solamente fue en avenida este eje central lo que el niño perdido sino que también fueron insurgentes hay que recordar no estamos diciendo que estabas jodido no estamos diciendo que bueno pues por ahí se pasaba traías cambio recordáramos aquel maravilloso lugar donde se presentaron y no ha habido en México otro lugar el fórum de los hermanos Castro que trajeron los mejores artistas a nivel mundial en aquel entonces tuvimos oportunidad de conocer convivir con grandes artistas Sammy David Jr Charles Aznavoo tantos tantas gentes que se podía contratar en aquel entonces para que trajeran el espectáculo de esta capital y esa situación pues ahora ya hemos visto que casi ha desaparecido de no ser cuando los traen al auditorio nacional pero verdaderamente había contacto directo con el artista había la posibilidad de convivir directamente con ellos recuerdo la primera presentación que tuvo Julio Iglesias aquí en México me invitó a esa presentación Daniel Riolojos por cierto Danielito que ya se nos fue Daniel Riolojos el abuelo el padre también de Daniel Riolojos que ya también se nos fue en fin verdaderamente creo que era un México donde el espectáculo permeaba en todos los lugares de la capital de la república y esa situación ahora ya no acontece por falta de seguridad porque hay una inseguridad tremenda aunque las autoridades nos digan que está controlada pues si estuviera controlada surgiría toda esa situación toda esa vida nocturna que nos tocó vivir a nosotros les voy a platicar a los dos una anécdota que nos sucedió cuando estábamos haciendo una obra que se llamaba Perfume de Gardenia donde bueno hay que ¿por qué no tararíamos Perfume de Gardenia? Tienen tus ojos Perfume de Gardenia tiene tu boca ay ya se me fue la letra pero te platico que la Gardenia era Araceli Arámbula la flamante madre de los hijos de Miguel estaba también Elizabeth Álvarez estaba también Doña María Victoria Doña Yolanda Montes Tongulene de Barolines masculinos estrellas estaba nada más nada menos que Andrés Andrés García este Levy con William Levy Arturo Carmona Jorge Salinas era un desfile de estrellas impresionante bueno fuimos a mismos de gira fuimos a trabajar a Tampico de Tampico íbamos a trabajar después al otro día a Reynosa nos tuvieron que escoltar veinte patrullas de la policía federal de Camilo porque teníamos que cruzar un territorio un territorio que era pasar por el infierno San Fernando Tamaulipas tristemente célebre como pudiera ser en Ayotzinapa bueno donde se encontró una fosa clandestina con tantos cadáveres setenta setenta fueron en esa ocasión y los tuvieron que escoltar y después de eso varias ocasiones con otras obras con otras compañías con diferentes comedias en una yo hasta le pedí le pedí el avión a un amigo para llevarme a Andrés García ah pues el perfume de Gardena fue el perfume de Gardena para irnos de Reynosa a Laredo le pedí a un amigo que me prestara su avión para no queríamos irnos por la rizvereña estaba la cosa estaba en su medio agujero el cártel del Golfo y este y los setas los famosos setas ahora ya ya se está el cártel Jalisco nueva generación que ya dijo nuestro plamante presidente que había que cambiar de nombre para no hacerle mal prestigio a Jalisco y le estaba yo viendo en el internet que pudiera una opción ser el cártel de la cuarta transformación pues no porque creo que ese nombre ya lo tienen registrado lo tienen registrado bueno pero eso no paga registro esa gente le va a el gorro y a ver le des a reclamar a ver si eres tan hombre bueno con un buen abrazo posiblemente te puedas acercar pues hay una una situación que nos hace comparar esto que esta anécdota suya con los recorridos de la corona la caravana corona la caravana corona la caravana corona que pues transportaba artistas de primer nivel por todo el país en donde eran estrellas si puras estrellas y los inconvenientes eran que si no encontraban algún lugar algún paradero para comer a gusto cosas por el estilo pero nada que tuviera que ver con el temor a perder la vida en una por la violencia por la violencia eso era una eso lo inventó un hombre que a la post fue dueño del teatro laquita del teatro margo que se llamó en vida don Guillermo Vallejo fue el que organizaba las caravanas Vallejo y lo más extraordinario de esto es que hacían tres plazas en un día no había celulares y la coordinación era verdaderamente precisa y exacta terminaba la primera parte del espectáculo en una ciudad X por decirte Tuxpan y salía el autobús con el elenco de esa primera parte y se quedaba en el segundo elenco haciendo la segunda parte de ese de ese auditorio y se iban y estaban terminando la primera en el otro así era la comunidad y no había celulares todo era al canto y este hombre fue capaz de hacerlo con María Victoria ahí en Perfume de la Armenia tuve oportunidad de platicar muchas veces sobre sobre las experiencias con con don Guillermo Vallejo que era extraordinario un tipazo de verdad lástima que que sus hijas no heredaron esa facilidad ¿verdad? No no yo no tenía oportunidad de trabajar con ellas este pero por lo que me dijo Candelita Salinas pues no me dan tampoco muchas ganas no se perdió de nada bueno pues eran tiempos repito en donde yo no sé si la riqueza estaba mejor distribuida porque todos los nombres que hemos citado estaban llenos surgió la zona rosa y la zona rosa estaba llena o sea caminar por ahí de las once y media a una de la mañana por esas calles estaban a las cuatro de la mañana mi amor a las cuatro cinco seis bueno lo que pasa es que esa hora ya era la de ir al noche y día al noche y día obligadísimo el noche y día ajá al noche y día con otro había para todas bueno estaban los amos abiertos no los caldos enón el papá la canción ¿cuál? la canción ahí en a la canción la canción donde se rumia toda la bohemia de México era del papá del concuño de Arturo Marco Antonio Cañas ajá Cañas me dio risa porque qué chistoso personaje pues hemos hemos recorrido los tres tenemos ya más pasado que futuro pero ustedes ¿cómo ven ese futuro? ¿hacia dónde vamos cuando no tenemos estas libertades cuando tampoco tenemos ya la capacidad económica como para darnos el el lujo de ir a de hacer un recorrido como se hacía antaño y más ustedes los señores que les toca pagar en mis tiempos a ustedes les tocaba pagar nada de que tú pones la mitad y yo pongo la mitad o tú pagas lo que te comes y lo que te bebes y yo lo que me como y lo que me bebo no ustedes tenían que desembolsar y difícilmente creo que cuando mucho habrá sido un par de ocasiones escuché que pretendieran dividirse la cuenta porque siempre había alguien que decía no déjalo la próxima la pagas tú pero hoy tampoco da la capacidad económica para darse ese lujo porque pues hay que pagar escuelas privadas porque las escuelas públicas ya nos brindan esa enseñanza que nosotros recibimos en las escuelas públicas en las escuelas públicas a donde asistimos había desayunos escolares señores eso había desayunos escolares de a 60 centavos 20 centavos cuando yo iba a la primaria verdaderamente era 20 centavos no 60 20 centavos en aquel 20 centavos era un orgullo ir a las escuelas públicas yo recuerdo que por ejemplo la secundaria la secundaria 3 estudiaban los hijos de los grandes políticos de ahí salió un presidente de la república no muy querido actualmente en la secundaria 4 salieron grandes personajes que actualmente hacen literatura hacen política hacen leyes eran semilleros de grandes mexicanos en esas escuelas públicas en aquel entonces ahora hay cierta cierta desconfianza de mandar a los hijos a los nietos a ese tipo de escuelas bien ganada por la falta de seriedad en los programas escolares bueno realmente de la secundaria a la que yo asistí pues estuvo Rosa Gómez Buschot Rosita Buschot la debe conocer Rosa Buschot Laura Fierro pero tampoco podíamos presumir mucho de esa secundaria porque era la secundaria número 41 ah ok en Fraiser Bando y Morazal obviamente solamente era de niñas era la única secundaria pública solamente con con docentes femeninos y son tantos estos recuerdos que lo hacen a uno comparado con el presente ver que los errores que se cometen en los gobiernos que cometen quienes nos gobiernan están en todos los niveles y en todos los sectores haber cancelado por ejemplo estas escuelas de tiempo completo que ya tenían a tres millones y medio de niños lo cual habla de que ese proyecto que empezó con cinco o seis escuelas creció era exitoso esos niños tenían dos alimentos al día que las condiciones económicas de sus padres no se los podían proporcionar esto iba más allá del desayuno ese concepto daba oportunidad a muchas madres de poder ayudar en la economía familiar porque tenían la oportunidad de dejar a los niños pero es una más de las salvajadas que ha cometido este gobierno por repartir dinero a la clientela electoral por cometer las barbaridades como fue caselar el aeropuerto y tirar así literalmente en vez de demostrar que había corrupción y meter a la cárcel a todos los corruptos que había intervenido en eso cómo ir a tirar más de cien mil millones modestamente hablando porque la auditoría superior de la federación habló de más de trescientos mil millones de pesos que a la postre van a salir porque hay que pagar muchas cosas más no nomás de tirar los cien mil millones de pesos tiró muchísimo más y no sabemos cuándo vaya a terminar este diacruz y separar lo que está ahí enterrado en el lobo por un aeropuerto de ocho puertas los de mi vida por un tren maya que les va a ir a toda madre a los que están allá no, no, es cierto no, tampoco crea usted no no porque mire yo para que sea de más fácil comprensión lo que sucede en el subsuelo de Quintana Roo le diría donde yo le pique le voy a sacar sangre en la cabeza en el pie en un brazo en el cachete en la oreja donde le toque ¿de acuerdo? en algunas zonas le saldrá más ¿no? como la cabeza que es muy escandalosa ese es el subsuelo quintanarruense donde usted toque hay agua donde sea tan es así que en la cultura maya los era un un honor ser vigilante de los cenotes vigilamos los cenotes que nada los contaminara porque todo este subsuelo es es un sistema venerio de agua y esto ha salido ya no al doble cuatro veces más caro de lo que se calculó sin que se estén poniendo ni siquiera los rieles la depredación ha sido brutal brutal son miles y miles de árboles los que se han cortado y el primer trazo hablaba del recorrido del tren a través de la de la carretera donde se dirige uno de Cancún a Playa del Carmen Tulum hasta llegar a Chetumal pero toda esta obra que ya se hizo cuando descubren que hay cavernas y lo descubren como como si no se hubiesen hecho estudios internacionales porque el agua el agua es vida el agua ahora ya es un patrimonio de la humanidad no puede afectarse como se está o se pretende hacer con esta obra lo suspenden y entonces ahora el gasto es cómo vamos otra vez a dejar eso en condiciones de atractivas para el turista ¿no? Entonces han sido errores tras errores en el caso del aeropuerto de Santa Lucía pues tiene el mismo número de puertas de entrada y salida que un aeropuerto de pues de Puebla de Querétaro que no tiene nada que ver con un aeropuerto internacional y con la conectividad y el número de llegadas de vuelos que tiene el todavía aeropuerto de la Ciudad de México entonces bueno y ni qué decir de la refinería me tiro por viajes se les inunda y no hay dinero para para estos estas necesidades que son las de tener generaciones mejor preparadas que que nosotros cuando llegábamos a secundaria teníamos ya una preparación que hoy no tienen quienes ingresan a la preparatoria y uno se pregunta hemos tolerado todo esto don Benito no seremos precisamente los que pertenecemos a esta generación los culpables de toda esta degradación por no hablar a tiempo por no protestar a tiempo por conformarnos que todas nuestras desgracias se dijeran a través de palillo no seremos culpables también ustedes que creen mira y si me permite si me adelanto a la respuesta de Benito yo no siento que nosotros como sociedad civil seamos los responsables de tanta deba que está ocurriendo en la república en nuestro México creo que como sociedad civil si alzamos la voz muchos en su momento para que tratar de que se retomaran las cosas conforme la realidad que se debe de vivir en nuestra república sea de arquitectos sea de bueno artistas inclusive sea de empresarios que quisieron que las cosas se encauzaran conforme estrictamente conforme a las leyes y esta situación por desgracia no se dio no se dio por una situación creo que los verdaderos responsables de todas las desgracias que está sufriendo la república fueron nuestros gobernantes y creo que hay justa razón cuando se tilda al neoliberalismo y esta cuarta transformación de la república como corruptos porque desgraciadamente día con día estamos viendo en el ayer lo que aconteció y en el hoy lo que está sucediendo la única forma la única forma de que nuestro México alcance el el alto sitial de dignidad que merece es encauzándolo por medio de las leyes para que estas leyes se encarguen sean las que puedan regular la situación independientemente de la economía independientemente de todo lo que México necesita pero ¿cómo vamos a arreglar estas situaciones? aquí el gran círculo vicioso cuando nuestros recintos de justicia están plagados de corrupción entonces vamos a acudir a obtener justicia en recintos donde haya corrupción pues esto va a ser imposible que se nos dé por eso la negativa ya de muchos inversionistas en el extranjero de arriesgar sus capitales en esta república digan lo que digan yo tengo conocimiento por fuentes bien bien informados de que muchos ya hay desconfianza de invertir en este México Don Benito ¿Su opinión? ¿Tu opinión? Mi opinión fíjate tú que precisamente quien le hallanó el camino a esta a este presidente que tenemos en la actividad fue es ir al pasado es ir a la corrupción de de Antaño y y como muestra te puedo decir que yo hago una rutina de Don Jesús Martínez Padillo que era el cómico político por excelencia de este país ahora hay grandes cómicos críticos valientes y enterados como es el caso de Grosso que para mí es la punta de la está también Chumel Torres que es otro brado del micrófono pero bueno en los años en que Padillo era era la voz del pueblo yo te hago yo te hago la rutina de Padillo ahorita del año de 1956 y 57 que fue la que yo me aprendí y no ha cambiado nada decía políticos trinqueteros corruptos sátrapas permisosos parásicos insaciables del poder y del dinero diputados senadores que solo van a jalar agua para su bovino anteponiendo sus intereses personales de los intereses supremos de la nación o sea todo lo que decía es actuar no ha cambiado nada sigue igual sigue la corrupción a todos los de dónde saca este señor es decir ahí saca su estúpido pañalito blanco para decir ya no hay corrupción y nos esperamos de la casa gris y nos esperamos de Felipa y vemos a Tío y a Martín recibiendo bolsas de dinero y el poder de la esposa del maestro de Jarano metiendo a la cárcel a Rosario Rómez cuando es un un abogado lo puede explicar mucho mejor que es una revolución de la de la justicia o sea no ha cambiado nada todo sigue siguen las cosas como Nacimos Verdigracia los de 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 hijo y ahí vienen los del otro porque ya andan sobres de de Andy con con su cervecera con su chocolatera que por cierto fue a registrar a a Estados Unidos no está registrada aquí en México eh en una serie de cosas este que me llevaría mucho tiempo no ha cambiado nada todo sigue igual para ellos todo sigue igual para nosotros no 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 para nosotros no porque si estuviéramos igual no estuviéramos quejándonos no había 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 forma de encontrar empleo rápidamente de desarrollarse en fin para nosotros todo fue para atrás no hay nada de eso no hay nada y y y los y le vino a dar en el golpe en en la pandemia que ese señor muy inteligentemente dijo y nos había venido con el y eso ese es un comentario que no no está fuera de lugar es criminal decir eso que se me vaya a decir al medio millón o más o cuantas más de medio millón de familias embutadas que se lo vayan a decir a los niños con cáncer a los papás de los niños con cáncer son una serie de aberraciones y de y de estupideces o mentiras que son indignantes y desnuzantes diría yo hasta de migrantes en en esta parte que usted nos nos recuerda de palillo que señala todo sigue igual le decía pues igual en cuanto a comodidades para ellos para nosotros no pero fíjese que tampoco es igual no habíamos visto que yo recuerde y tengo muchos años en el periodismo y en el periodismo político un presidente que violara la ley como lo ha hecho don Andrés Manuel no no tenemos ese registro de alguien que le diera un consejo a quien está tras las rejas como es el caso de Juan Collado y y que le recomendara oiga hay que resarcir el daño para que quede usted en libertad o sea ¿qué es eso? ¿ok? llegar a acuerdos como el de Alonso Ancira de bueno pues pague lo que lo que le dieron de más por la de agronitrogenados y y quédese libre lo habíamos visto habíamos visto que se hablara de un Emilio Lozoya de videos de que ya van a a destaparse un van a destapar una cloaca y al final resulte que pues el dinero no fue ni para comprar voluntades para la reforma energética tampoco fue para pagar la campaña de Peña Nieto sino que el tal Bozoya se lo embolsó solo fue para él fue para él y y bueno todas estas aberraciones legales Alberto nos hablan de lo alejado que estamos hoy más que nunca de un estado de derecho en otros tiempos escuchábamos hablar y no del todo bien de los de los defensores de oficio yo quiero que me digan dónde están porque si las cárceles están sobrepobladas es porque no se siguen los expedientes ni los casos y porque la gente no tiene para pagar un abogado y los defensores de oficio pues están por otro lado así que don Benito pues han superado todos estos adjetivos que se que se les adjudicaban en el pasado los han superado todos no le parece ya 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 son unas hermanas de la calidad los del pasado como veíamos a Luis Echeverría que yo hacía una una parodia política de las siete lunas de Manuel y me describió una gente muy enterada por Manuel Rodríguez un escritor que decía la primera luna llegó vistiendo guayabera para estatales institutos pide y comisos pide y comisos por lo que eran acuerdos de madrugada para ser más pendejadas hasta tiempo le faltó y no era bueno ni era malo sino todo lo contrario y al perro no se le dio una hay un hay una similitud en Luis Echeverría con Manuel López de la luna los acuerdos de madrugada también en los tiempos de Echeverría se hizo famoso sus sus desayunos de trabajo a las siete de la mañana se hizo famosa la fraternidad la señora Sebastián de Tijuana y los desayunos las comidas no se oscilaba a tomar vino había agua de Jamaica agua de Chate y agua de Jamaica si te acuerdas de 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 esa docena trágica ¿no? de Echeverría y López Portillo que concluyó o culminó con un dicho culminó con la devaluación más pavorosa y yo nunca me 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 imaginé si yo perdí una casa que había comprado con mucho sacrificio en Las Vegas cuando el dólar se me fue a tres mil por uno tenía yo que pagar mil dólares al mes de mi casa en Las Vegas no pues preferí perderla eran tres millones de pesos pagar la la letra de la casa al mes preferí perderla gente que perdieron por una tarjeta de crédito sus casas propiedades automóviles fue espero que si obviamente Alberto se acuerda perfectamente de ese alevaje me da un miedo que para allá vayamos porque las significativas que le cuento en cuanto al populismo la demagogia y las actitudes este emperador de emperador de dueño del país no de un representante del pueblo son magníficas y y a mí sí me da perdón claro que esto conviene en eso porque yo creo que nosotros tres hemos perdido nuestros patrimonios en tres ocasiones cuando íbamos a respirar hacia arriba acá te las ahí nos viene esta terrible devaluación logramos salir reponiendo en fin llega Cedillo y pácatelas ahí te vamos de nuevo el error y hoy tenemos todo bailando todo quien sabe en qué vaya a acabar en qué vaya a acabar esto ahora como para rematar a la pandemia y todo esto la guerra y el perdón que nos está causando este señor no lo digo las van de ofender pero no es Rasputin es Rasputin pues también ese señor es Vladimir Putin hijo de Pepin que ha dicho Putin pues ya vio usted el meme que sale el rostro del presidente de Rusia y dice no yo no soy ese Putin me parece que eso lo dice todo ¿no? y se imaginan ahora los jóvenes de Morena apoyando a Putin señalando que tiene toda la razón porque los de Ucrania son fascistas caray eso pone el pelo de punta falta de conocimientos falta de entendimiento falta de cultura desgraciadamente ese tipo de expresiones son indignantes para cualquier ser humano se están aprovechando de la fuerza de la fuerza que han creado en esta situación para tratar de apoderarse más que nada de un territorio que está lleno de materia prima que es buena para ellos desgraciadamente a nivel mundial también estamos viviendo una crisis como la estamos viviendo a nivel nacional a nivel nacional en cuestiones de justicia en cuestiones de economía en cuestiones de salud en cuestiones de todo tipo y a nivel mundial pues esto nos va a traer más consecuencias todavía como las que está haciendo referencia ¿cómo es posible que se expresen esos conceptos en un país que debería de ser absolutamente neutral siguiendo las doctrinas de los grandes internacionalistas que hemos tenido don Isidro Favela Robles que en su momento fue premio nobel de la paz y que instituyó una cultura de paz en la república una cultura que fue admirada por todo el mundo una cultura a la que se adhirieron la mayoría de la república García Robles premio nobel de paz miembro prominente de la academia mexicana de derecho internacional que en aquel entonces presidía don Luis de Gonzaga Sevilla ¿cómo es factible que se cambie de repente la manera de pensar de un mexicano tratando de emular o de aplaudir lo que hicieron fascistas como Hitler? bueno pero por fortuna tenemos a Juan Ramón de la Fuente allá en el en el Consejo de Seguridad y está ahí en la en la ONU y fue se unió la voz de México al rechazo de lo que estaba sucediendo en este enfrentamiento por fortuna aquí aquí tenemos que pues ni siquiera tratar de digerir porque se atora pero responde a esta a este pacto de Sao Paulo que pues ahora se ve que se sigue muy puntualmente y y que tiene como primer punto esencial la propaganda personal del líder esas son las mañaneras una permanente publicidad personal del señor Andrés Manuel López Obrador y ese es el primer punto que trae el pacto de Sao Paulo hecho por Castro Lula quien ahora estuvo acá recorriendo Palacio Nacional y platicando durante cuatro horas ojalá que no le haya dado consejos Venezuela estos estos países y y me parece que esa es su intención y de ahí estas situaciones para cambiar inclusive el pues la mala enseñanza que teníamos pero ahora transformarla en una enseñanza ideológica a través de un subsecretario que bueno ya vieron ustedes que de entrada borraron esa morena que estaba en la portada de nuestros libros de texto que era el rostro de nuestra patria quedó eliminado los libros de primaria ya no tienen esa portada tienen ahora dibujitos de los que hacíamos de las casitas de palitos y aquellas de nuestros primeros años cuando se hacía caligrafía etcétera esas son las portadas de los libros de texto ya no es la el rostro de la morena el símbolo de la cuarta transformación y van más allá Alberto y entonces esta esta situación de enseñanza ideológica realmente va a carrearnos muchísimos más problemas de los que tenemos actualmente porque porque obviamente habrá un momento de hartaz y así como ese hartaz que llevó a 30 millones a votar por don Andrés Manuel puede llevar a un buen número de millones de mexicanos a tomar otro tipo de acciones total el primer parte de guerra les digo de Ucrania Rusia habló de 137 muertos esos los tenemos nosotros un fin de semana y más más entonces entonces señores se nos fue muy rápido el tiempo así es ya terminamos este programa pero oiga Domenito y si nos echamos otro cuando quieras con todo gusto con todo cariño mi amistad con el licenciado Luis con Alberto es este tata de de muchos años y yo estoy plenamente de su disposición cuando tú lo indiques con mucho gusto muchísimas gracias sobre todo porque tal vez sería un abuso pero si nos hiciera este sketch de palillo y nos volviera a cantar la de la luna la mágica luna se llama creo nos organizamos nos organizamos claro que sí claro que sí o yo los invito acá a Cancún caray ¿qué le parece? ¿no le caería bien? ¿un solecito cancunense? ¿ir a Cancún? ándale sí con mucho gusto ¿verdad? eso es también lo planeamos y estamos contigo con mucho gusto con mucho gusto me 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 conquista me me invita esa idea de sobremanera ¿verdad? imagínese un aguachile con mucho gusto un pampano bien doradito claro que sí Alberto como siempre muchas gracias gracias por tu amistad gracias por tu finura gracias por tus conocimientos gracias por la ilustración que das con tu pluma a mucha gente mil gracias te queremos mucho gracias muchas gracias don Benito qué gusto de verle Lilia preciosa muchísimas gracias me había hablado mucho de ti Alberto pero se quedó corto eres un eres una mujer extraordinaria muchísimas gracias por recibirme de tu programa gracias señor muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite pues estaremos aquí en MXN Televisión la próxima semana Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas a las que nos han dado 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 Gracias por ver el video.